¿Qué es la carta de divorcio? ¿Qué es la carta de divorcio? ¿Qué es la carta de divorcio? Que ellos entiendan que entonces obligatoriamente había carta de matrimonio civil. Ese es su argumento. Entonces vamos a demostrar hoy ese error con lógica formal, la cual es una ciencia exacta y que no se puede violar. Primero repitamos el argumento errado que ellos dan. Miren, dicen ellos, premisa 1, había carta de repudio. Y por ello la única y obligada conclusión, dicen ellos, es, luego entonces a fuerza debería de existir carta de matrimonio porque había carta de repudio. Pero eso, mis amados, en lógica formal, la cual es una ciencia exacta, eso es una falacia y es una conclusión antilógica. Vamos a ver un ejemplo cotidiano para que me entiendan y para que también entren en raciocinio aquellas personas y entren en lógica, todos ellos que están en error y que repiten esta falacia. Vamos a ver esto con un ejemplo real de la vida real. Miren, sería como cuando, imagínense un novio que lleva algunos meses de noviazgo con su novia y entonces un día termina con ella escribiéndole una carta o un email, lo que ustedes gusten, una carta. De hecho, hay millones de casos como estos en la vida real. Ahora bien, el que el novio haya terminado con ella escribiéndole y mandándole una carta, ¿significa acaso que a fuerza y necesariamente él inició su noviazgo con ella escribiéndole también una carta hace meses? Diciéndole que empezaban a ser novios. Obviamente que no. Y lo vemos en la realidad porque casi nunca sucede eso. Nadie hace eso, pues. Porque no es la única consecuencia necesariamente lógica que se puede desprender de que el novio le haya enviado una carta de terminación de noviazgo. Hay mil posibilidades lógicas que pudieron pasar para que hubieran iniciado su noviazgo. No solamente una y exclusivamente una. Esa de que a fuerza entonces se iniciaron por carta. Pues no, no es la única posibilidad lógica. Entendamos, mis hermanos, por amor a Dios. Aquellos que están en esa necedad, sean racionales y pensantes, mis hermanos. No seamos absurdos y necios. Si terminaron por carta, pudieron empezar de mil maneras. Pudo haber sido que empezaron cuando el novio le dijo a la chica, Oye, ¿quiere ser mi novia? Como de hecho muchas veces sucede. O, por ejemplo, cuando un día, no sé, se dieron un beso y ya de ahí empezaron a ser novios. Como también muchas veces sucede en el mundo. No es que a fuerza tuvo que haber una carta donde él le confirmara, hace meses, que empezaban a ser novios solo porque lo deducimos de que él la terminó por carta. Entonces le mandó una carta al inicio también. ¿Quién dice que porque la terminó por carta, a fuerza inició por carta? Eso es un absurdo. Y ese es el tipo de razonamientos, entre comillas, antilógicos, que usan las personas para defender una tradición que les inculcaron y que no está en la Biblia. Eso de que a fuerza debe de haber una firma civil. Y por cierto, aclaro, aclaro, que solo estoy poniendo un ejemplo de cómo inician la mayoría de los noviazgos en el mundo. Yo no estoy diciendo que así se hace o que sea una doctrina que yo estoy asentando y enseñando, ¿no? Porque, vaya, hasta con eso, mis hermanos, ¿no? Que no va a faltar alguno de esos que les encanta contender que van a decir, Pastor mundano, ¿cómo que enseñas las formas en que lo hace el mundo? Wow. Bueno, si fuera el caso que haya alguno de esos, entiendan, mis hermanos, por favor. Es un ejemplo, no sean contenciosos, es un ejemplo real y de la vida real que te estoy dando y que todo mundo entiende y puede comprender para que te des cuenta con una situación lógica de la vida real, la lógica absurda que tú estás manejando. Luego entonces, ¿acaso podríamos decirnos nosotros que somos lógicos, pensantes, irracionales? Si dijéramos, hubo una carta donde terminó el noviazgo, luego entonces, ¿a fuerza tuvo que haber una carta donde iniciaron el noviazgo? ¿Seríamos lógicos y pensantes? Obvio que no. Y creo que todo mundo puede entender esto, mis hermanos. ¿O no? ¿Lo entienden ustedes? ¿Tú lo entiendes? ¿Tú? Es lógico, es obvio, pero aquellos, cuando se trata de defender la sin razón y lo indefendible de las tradiciones antibíblicas que manejan, muchas de estas personas en contienda no se toman la molestia o no quieren ni siquiera considerar lo absurdo y lo ilógico de sus argumentos y de sus falacias y conclusiones pseudológicas. De ahí que todo mundo debe de entender que no debe de decir esa falacia y pensar que tiene la razón cuando ante los ojos de todos está siendo absurdo, ilógico e irracional. Ahora, ¿por qué, mis hermanos, menciono la palabra falacia? Bueno, miren, para los que no están familiarizados con las ciencias lógicas exactas, les comento que una falacia en la lógica formal es una falla, una falla absoluta y evidente en el razonamiento y es un error de argumentación mundialmente conocido. No te preocupes si tú, mi hermano, no tienes un libro de lógica, no, no te preocupes, simplemente métete a cualquier diccionario en línea, a Wikipedia incluso si quieres, y vas a ver que la definición de ahí dice, de hecho, a ver, veamos, dice así, en lógica, una falacia, de latín fallacia, o sea, engaño, es un argumento que parece válido, pero que no lo es. Algunas falacias se cometen intencionalmente para persuadir o manipular a los demás, mientras que otras se cometen sin intención debido a descuidos o a ignorancia. Ok, entonces, mis amados hermanos, en lógica formal es inadmisible ese argumento que dan y además es absurdo y falaz. Eso que dicen de que obligadamente tuvo que haber carta de matrimonio civil porque existía la carta de divorcio. Ya vimos el ejemplo de los novios donde se aprecia claramente la absurdez de ese razonamiento. Pero además de eso, además de que, a ver, el argumento dizque bíblico que tienen los que defienden las tradiciones de hombres en lugar de la Biblia, el argumento dizque bíblico que tienen para demostrar que había matrimonio civil o firma de cartas para casarse, es solamente decir, pues, tenía que haber habido, en serio, en serio, esa es su demostración bíblica, demostración con Biblia. Independientemente de que ya vimos la absurdez de ese razonamiento y de que es una falacia, aparte de todo, no lo dice la Biblia. Ellos pueden decirnos mil veces, debió haber, pues debió haber, debió haber, porque había carta de repudio, entonces debió haber. Pero, aunque lo repitan muchas veces, mis amados, un debió haber no es Biblia, no es argumento bíblico, por favor, entiéndanlo. Nos damos cuenta de que efectivamente no tienen argumentos bíblicos para defender sus tradiciones. Nosotros damos decenas de versículos que dicen literalmente lo que existía en la Biblia y decenas de pasajes y muchos contextos leyendo todo el pasaje para que sea claro y evidente y ellos creen tener la razón diciendo ningún argumento bíblico, sino solo un, pues, debió haber, debió haber. Y además sustentando ese debió haber con una falacia y con un razonamiento errado y antilógico y que está demostrado por las ciencias lógicas. Por favor, mis amados, hermanos, entendamos, no seamos necios y contradictores a la palabra de Dios y aún hasta contradictores al raciocinio, a la razón y a la inteligencia, solamente para defender una tradición que no aparece en la Biblia. Eso de que a fuerza debes de firmar un papel. Y aunque se puede hacer, porque ya hemos dicho también hasta el cansancio que tampoco es pecado el casarse por lo civil o por la iglesia. No obstante que se puede hacer si se quiere, no es un mandamiento que nos deban de obligar las personas a hacer. Ese razonamiento que dan ellos es una falacia. La lógica formal es una ciencia exacta. No se puede simplemente proponerse uno una premisa y con eso ya inventarse uno una conclusión. En la ciencia lógica formal, un silogismo lógico, o sea, para que me entiendan, un razonamiento que tiene una propuesta, para que sea válido ese razonamiento, ese silogismo, debe de contar al menos con dos premisas. O sea, premisas es enunciados o dos razonamientos o propuestas. Para que entonces pueda inferirse una conclusión que sea lógica y que sea necesariamente deductiva de aquellas dos premisas que nos planteamos primero. Así lo exige la lógica formal. De lo contrario, nos encontraremos que lo único que dijimos fue un chiste o una falacia muy absurda. En este caso, cuando ellos dicen que por existir carta de divorcio, a fuerza debió existir carta de matrimonio civil. Lo que ellos están cometiendo cuando dicen eso es la famosa y muy conocida falacia de inducción indebida en lógica formal. O también conocida como falacia del según quien en lógica formal. Y entendamos que esto no está a discusión. Así es, según las reglas del razonamiento lógico de una ciencia exacta, como lo es la lógica formal, y que nadie puede contradecir o pretender razonar al revés solo por decisión personal. Si les falta una premisa o un enunciado lógico, simplemente por raciocinio y reglas de la lógica formal, no pueden tener una conclusión más que lo que dice su propia premisa y ya. O sea, si yo solo tengo el dato de que había una carta de divorcio, solo puedo asegurar que había una carta de divorcio y ya. O que había divorcio y ya. Porque ahí lo dice la premisa. No puedo asegurar otra cosa sin más datos. No puedo decir... Luego entonces ese día estuvo soleado. Es un absurdo inventar una conclusión de una premisa que no habla de ello. Por ejemplo, yo no puedo, con una sola y única premisa, tal como las ardillas son animales, decir luego como conclusión, entonces yo tengo un animal en mi casa. No se puede hacer eso. Porque no porque las ardillas sean animales, significa que yo tengo un animal en mi casa. No es un argumento lógico ni una conclusión válida. Para que mi conclusión sea lógica y además válida, debo de tener no solo una única premisa, sino que me falta una segunda. Por ejemplo, uno, las ardillas son animales. Dos, y yo tengo una ardilla en casa. Conclusión lógica, entonces yo tengo un animal en casa. La lógica no se puede mover al antojo y capricho de uno porque es una ciencia exacta. Y eso es lo que están haciendo aquellos que dicen, con una sola premisa, había carta de divorcio. Entonces, conclusión, había carta de matrimonio civil. Una cosa no es dependiente de la otra y además les falta una premisa. Sería muy distinto si tuvieran una segunda premisa lógica que fuera válida y verdadera, y no solamente una única premisa. Por ejemplo, que dijeran, premisa uno, había carta de divorcio. Premisa dos, es un ejemplo nada más. Premisa dos, en la carta de divorcio, se exigía devolver la carta de matrimonio. Luego entonces, conclusión lógica irrefutable, por lo tanto existía a fuerza una carta de matrimonio. Si fuera algo así como este ejemplo, por supuesto que tendrían toda la razón. Pero resulta que esto es solo un ejemplo que acabo de inventar yo. No existía en ningún lado en Israel, ni entre los gentiles, una carta de matrimonio. Y por supuesto, tampoco se menciona en ningún lado en la Biblia. Por lo tanto, eso que hacen, de tener una sola premisa, y luego con eso inventarse nomás una conclusión pseudológica fraudulenta, eso es una falacia inválida ante el raciocinio lógico. Algunos dirán aquí, no, no es cierto, si es válido este razonamiento. Bueno, ok, vale. Entonces, si nosotros usáramos ese tipo de falacias y argumentos inválidos, al igual que ellos, entonces, pues qué fácil nos sería a nosotros validar, y tener por cierto, cualquier cosa que quisiéramos nosotros, y ponerlo como doctrina, y así lo enseñaríamos. Por ejemplo, podríamos decir, premisa única, como tienen ellos, premisa única, había carta de divorcio. Luego entonces, si había carta de divorcio, Dios amaba el divorcio, y todo el mundo se tenía que divorciar a fuerza una vez en la vida. ¿Verdad que no se vale? Pero ellos dicen que es válido ese razonamiento. Una premisa, y luego yo me invento lo que sea después. No se puede. Cualquiera puede inventar cualquier cosa como conclusión. Lo puede inventar cualquiera. Si solamente tiene una premisa, que invente la conclusión. Sí, pero en lógica formal y exacta, nunca jamás será válida esa conclusión. Que haya existido carta de divorcio, no hace que automáticamente por ello, haya existido carta de matrimonio civil, o firma de pactos civiles. Y recuerden el ejemplo de los novios que ya vimos. Ahora, cabe destacar también, que ya habíamos subido antes un video derribando este mismo argumento. Pero en aquel video, lo derribamos solamente con argumentos bíblicos. Citando muchos versículos y pasajes, y aún explicándolo incluso en el hebreo, de dónde venía la cuestión de la carta de repudio, y qué significaba. Y demostrando que no había pactos civiles para un matrimonio, sino sólo para negocios, como por ejemplo vimos el caso de Ruth. Y dimos muchos argumentos bíblicos. Quizás ciertamente con un poco de ingenuidad de nuestra parte. Pensando yo que, quizás alguno de los que estaban dando una y otra, otra vez esos argumentos vanos y errados, sobre que si había carta de divorcio, entonces había firmas civiles de matrimonio. Yo pensando, verdad, que iban a entender y a ver la luz de lo realmente bíblico que se les estaba mostrando. Pero bueno, creo que fuimos un poco ingenuos, porque, si ya sabemos que según la escritura, en Proverbios 18.2 dice, no haya placer el necio en adquirir conocimiento y sabiduría, sino sólo en que su necio corazón se descubra. Y entonces, pues, obviamente, no entendieron de razones bíblicas, y siguieron repitiendo una y otra vez la frase que ellos repiten. Por ello es que, además de todos esos argumentos bíblicos de aquel video, bíblicos, yo creo que sí voy a subir este video, mi hermano, aparte de responderte a ti, porque, porque nos estamos viendo en la necesidad de que se suba ese video extra, es extra, al video 1. Pero ahora en este estamos derribando todas esas necedades, y todas esas falacias, sólo que ahora de una manera lógica, y 100% racional, haciendo uso de la ciencia formal lógica, para que así sea más evidente todavía, que ellos ya desecharon todos los argumentos bíblicos de Dios, y de la palabra de Dios que les dimos, pero que además, tristemente, también desechan en absoluta necedad, los argumentos racionales, de la lógica humana, yéndose a propósito, contra la razón, decidiendo quedarse en rebelión a la palabra de Dios, y en rebelión a la verdad. Ese video, aquel del que hablo, que hablamos este mismo tema, se llama, en la ley había carta de divorcio, luego entonces, había matrimonio civil, te sugiero que lo veas, mi amado hermano, ¿quién me preguntó? Saúl, y bueno, y todos los que nos vean, en las redes sociales, vean ese primer video, porque se complementa con este, ahora bien, rápidamente, vamos a ver la otra repetición, que a manera de rezo, están diciendo mucho, mucho algunas personas, de aquellas que les gusta andar en contienda, y es cuando repiten, una y otra vez, la frase, pero Jesús fue a las bodas de Cana, así que, si hay bodas civiles, en la Biblia, o religiosas, o cuando dicen, claro que obviamente, tuvo que haber ceremonia religiosa, y civil, en las bodas de Cana, porque entonces, dicen, ¿cómo es que después hicieron la fiesta? Bueno, ese es el tipo de razonamientos que usan, a ver, número uno, mis amados hermanos, por favor, mis amados, no seamos hallados, en absurdez, y en necedad, delante de Dios, y aún delante de los hombres, porque en los videos del tema uno, tanto en la parte A, como en la parte B, yo expliqué hasta el cansancio, y con muchos ejemplos claros, y narraciones completas, de varias bodas en la Biblia, cómo era que cada vez, que la Biblia mencionaba, la palabra boda, o que había una boda, siempre, 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 se estaba refiriendo, nada más a la fiesta, o banquete que se hacía, pusimos ejemplos, narrados de la Biblia, de Isaac, de Jacob, de Sansón, varios, y es lo único, que se narraba en la Biblia, y se ve que eso era lo único, que se hacía, lo demostramos en 60 minutos de video, cómo es que alguien, en absoluta necedad, después de ello, puede solamente decir, en los comentarios, pero están bien mal, porque ahí están las bodas de Caná, y Jesús fue a las bodas de Caná, bueno, eso que hacen en realidad, es una evidencia más, y por cierto, muy contundente, de que tenemos la razón, cuando afirmamos, que esos tales, que defienden las tradiciones, en lugar de la Biblia, andan en necedad, y que no tienen argumentos, bíblicos, más que repetir, una y otra vez, lo mismo, que ya se explicó, en dos videos, de media hora cada uno, y aún así, siguen con su rezo, de, cómo no va a haber, bodas civiles, y ceremonias religiosas, en la Biblia, si Jesús fue a las bodas de Caná, a ver, si no les bastaron, dos videos de media hora cada uno, en donde explicamos ampliamente, eso con Biblia, entonces, veamos, terminen de leer otra vez, el pasaje completo, de las bodas de Caná, y muéstrenme, en donde está, esa ceremonia religiosa, que dicen, y en donde está, la firma civil, que en tanta necedad, quieren inventarle, a ese pasaje, en donde está, muéstrenlo, por qué no lo hacen, pues porque es súper evidente, que no tienen forma de hacerlo, porque no existe eso en la Biblia, no tienen argumentos, por qué se limitan a decir, una y otra vez, en necedad, la misma cantaleta, pero Jesús fue a las bodas de Caná, por qué mis amados hermanos, por qué les gusta evidenciarse, en tanta necedad, y contradicción a Dios, y a su palabra, y otros, aún se atreven a ser, más fantasiosos, y explícitos, en su necedad, diciendo, cómo no va a haber, ceremonia religiosa, y además, firma civil, en las bodas de Caná, pues, ni modo que Jesús, haya llegado, nada más al banquete, dicen, cómo no va a haber, haber habido, la firma, y la ceremonia religiosa, se enojan, de que Jesús, llegó al banquete, pues, reclámenle eso, al Señor Jesús, mis estimados, díganle, cómo se te ocurre, poner en la Biblia, solamente que llegaste al banquete, dile eso, mi amado hermano, dile que tú no estás de acuerdo, y que te molesta eso, y que te enojas, y que no puedes tolerar, que así haya sido, y que por eso, tú le vas a inventar, que a fuerza, él tuvo que haber estado, en una ceremonia religiosa, o civil, que ni existía, en ese tiempo, y que por eso, ahora tú quieres inventar, un nuevo mandamiento, y que llamarás fornicario, a todo aquel, que no te crea, tu invento, de firmas civiles, y de ceremonias religiosas, en la Biblia, díselo al Señor, se dan cuenta, lo infantil, y lo absurdo, de los argumentos, que usan, para defender, solamente una tradición, pero que muestran, que con ello, odian la palabra de Dios, se dan cuenta, que, ya están exactamente, igual que los testigos, de Jehová, y que los católicos, porque ellos, si ustedes saben, a pesar de que no pueden, demostrar nada, de lo que profesan, con la Biblia, y con argumentos bíblicos, solo repiten, una y otra vez, la cantaleta, que les enseñaron, en su religión, como por ejemplo, los testigos dicen, si pero Jesús no es Dios, es un ángel, o los católicos, si pero yo tengo estatuas, nada más por gusto, no por adorarlas, repiten, una y otra vez, lo mismo, porque se evidencian, que no aman, la verdad de Dios, sino que la detestan, y que no aman a Dios, sino que lo aburrecen, porque prefieren repetir, una y otra vez, esos necios pseudo argumentos, antes que atender, que están en el error, y que tienen que volverse, de ello, por temor de Dios, y por amor a Dios, en aquel video, dijimos, incluso alzando la voz, entendamos, que nosotros, no estamos preguntando, en donde hay una fiesta de bodas, porque eso si hay, por montones en la Biblia, sino que lo que te estábamos preguntando, es en donde hayas, en la Biblia, una ceremonia religiosa, o civil, una ceremonia religiosa, en una sinagoga, o con un rabino, o en el templo de Jehová, o con la iglesia, en el Nuevo Testamento, o la firma, de matrimonio civil, en donde está, eso, lo dijimos ahí, y aclaramos en esos videos, y dijimos, entiendan mis hermanos, que las bodas en Cana, solamente fue la fiesta, al igual que en todas, las bodas de la Biblia, y a esos, llegó el Señor Jesús, al banquete, y sin embargo, la evidente, y super abundantemente, clara necedad, de los que defienden, solo su tradición, y que están contra Dios, es decir, una y otra vez, pero Jesús fue a las bodas de Cana, así que si había boda religiosa, y firma civil, vaya pues, que se le puede hacer ya en esos casos, las tales personas, no solamente carecen, de argumentos bíblicos, sino que, también al parecer, carecen, un poquito de vergüenza, porque, es bien evidente, que, no les da un poquito de vergüenza, evidenciarse, ante todos, los que, están leyendo sus comentarios, en esa absurda necedad, que muestran, donde les ponemos, literalmente, un versículo, que diga blanco, o diez, que digan blanco, y ellos en sus comentarios, solo atiendan a decir, ¿pero y por qué va a ser blanco? Yo digo que no es blanco, ¿por qué estás tan mal pastor? ¿Por qué dices que es blanco? Arrepiéntete. No, no, no. Carecen de argumentos, carecen de vergüenza, y lo que es peor, carecen de temor de Dios. No entienden que Dios los está viendo, en esos momentos de absoluta necedad, en donde, solamente para defender sus caprichos, y tradiciones, se atreven a decir, una y otra vez lo mismo, y una y otra vez lo mismo, aunque saben que están neceando, y que están en error, y aún así siguen repitiendo, pero Jesús fue a las bodas de Caná, ¿cómo no va a haber matrimonio religioso, y civil? La verdad, mis hermanos, ante eso, ya no se puede hacer nada. Es gente, a la que no le gusta la verdad, le gusta ir contra Dios, a sabiendas, y van a dar cuenta de ello, algún día, tristemente. Y aún se atreven a decir, que nosotros, que sí damos superabundantes argumentos bíblicos, somos los que torcemos la palabra, y que no sabemos de lo que hablamos. Es una absoluta vergüenza, para el cuerpo de Cristo, eso que hacen. Incluso da vergüenza ajena. A mí me da vergüenza, leer esas barbaridades que ponen, pero a ellos no. Me da vergüenza, que vaya a entrar algún inconverso, y que diga, como de hecho ya ha pasado, y comentan algunos inconversos, y así son los cristianos de necios. Fíjense que hay muchos católicos, que nos siguen, y algunos, sí, también me dicen sus cositas, me dicen cositas, pero otros muy decentes, muy finas personas, y dicen, yo no entiendo por qué sus hermanos lo atacan tanto, si no están de acuerdo, que expongan sus argumentos. Yo soy católico, y lo entendí, y si no lo entendiera, como en otros videos que ha subido, no estoy de acuerdo, pero no por eso pongo a insultarlo, y a decirle de cosas. Católicos. Me da vergüenza que vayan a entrar cristianos, inconversos, perdón, y que digan eso, que sí lo han dicho. ¿Por qué son así sus hermanos? ¿Por qué le dicen tantas cosas? Es una vergüenza. Ahora, aparte de eso, incluso hay otros también que andan en mentira, en levantamiento de falsos testimonios, y en maldad abierta a los ojos de todos los que leen los comentarios. Y ese es el punto aclaratorio número 3 de este video, y con el cual lo voy a terminar ya. El primero fue lo de la carta de divorcio, el segundo lo de las bodas de Canadá, y en este último caso, ¿en dónde? Otro pseudo-argumento que ellos dan, pero que además lo dan en maldad y en mentira delante de todos, es decir, que nosotros somos de los que habla primera de Timoteo 4.3, donde dice que algunos prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de ciertos alimentos, etc. Eso ya no lo hacen con ignorancia, lo hacen con maldad. Con maldad y con mentiras, a sabiendas de que están levantando falsos testimonios de los pastores, o del prójimo en general. Ahí se evidencia que, efectivamente, no conocen ni la verdad acerca de estos temas, ni la verdad acerca de ningún tema, aunque sea muy básico, como lo es el no mentirás, ni levantarás falsos testimonios contra tu prójimo. Lo hacen en maldad y a sabiendas. ¿Y por qué digo que a sabiendas? Bueno, porque ustedes me son testigos, mis amados hermanos, que en esos primeros videos, parte A y parte B del primer tema, yo dije, alzando la voz, que yo aclaraba que no estaba prohibiendo nada, ni que estuviera en contra de que se casen por lo civil o por la iglesia, sino que al contrario, incluso dije, yo lo recomiendo a todo aquel que desea hacerlo, y que no digo que esté mal, ni que sea pecado, ni he dicho que no hay que casarse, sino que dije que incluso lo recomiendo, pero que sin embargo, también dije, estábamos evidenciando a aquellos que lo ordenan, como si fuera un mandamiento de Dios, y que llaman pecadores a todo mundo, que no cumpla sus caprichos. Y si ustedes son testigos de que esto dije muy claramente en los videos pasados, entonces, esas personas que comentan eso, ya lo están haciendo a sabiendas y en maldad. En maldad mienten delante de todos los hombres que los leen, y aún delante de Dios, y afirman que yo estoy prohibiendo lo que claramente dije con voz alta, yo no estoy prohibiendo, yo lo recomiendo que lo hagan. Levantan falsos testimonios de los pastores y del prójimo, diciendo que dijimos algo que nunca dijimos, mienten en maldad delante de todos. Y así quieren enseñar lo que es santidad, lo que es doctrina sobre lo que es un casamiento, si ni siquiera el no mentirás han podido entender en sus duros corazones. Así sabemos quién anda en la verdad y quién no. Por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y sus frutos los están evidenciando. Yo espero de corazón que si hubiera aquí algún hermano que haya estado en esos errores, bueno, mira, mi hermano, yo te digo todo esto por amor a ti. Yo te amo con amor entrañable en Cristo Jesús. Yo expongo todo esto con el fin de que salgas del error y de que estés bien con nuestro Dios y nuestro Padre precioso. Por eso soy claro. No porque quiera pelearme contigo, sino porque te amo. Porque el que no te ama te va a dejar en el error siempre, aunque eso signifique que te pierdas, que te vayas al infierno. Para no tener problemas contigo, pues se va a callar, te va a decir mentiras. Pero yo sí te amo. Por eso soy claro. Porque te amo. Amo tu alma. Bueno, y también para todos esos otros miles de hermanos que sí son temerosos de Dios, que son hijos del Dios Altísimo, a quienes sí les gusta la ciencia, el conocimiento y la sabiduría, y que querían saber qué se responde a quienes están en tales contiendas haciendo tropezar a otros con sus argumentos cerrados y falaciosos. Para todos esos hermanos que sí aman a Dios, yo te digo, mi amado hermano o mi amada hermana, tú sigue dando gloria al Dios Altísimo, abriendo siempre tu corazón a la verdad, a la ciencia y al conocimiento. Porque esto es una orden de Dios dada en proverbios. A Él le gusta que adquiramos conocimiento, ciencia y sabiduría. Sigue amando a Dios, sigue buscándole, porque Dios te va a seguir amando a ti. Porque escrito está, yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Mis amados hermanos, yo me despido por hoy. Recuerden que la falsa doctrina, la falsa, se propaga por montones, por las redes sociales, por el empeño que ponen en compartir los que no son de Dios. Y que, muchas veces como hijo de Dios, nosotros le andamos fallando a Dios, cuando nosotros no nos esforzamos ni tantito en difundir lo que sí es sana doctrina. Por ello te invito, mi amado hermano, que, por favor, hagas obra para el Señor, compartiendo este video en tus redes sociales y en tus grupos. Otros lo pueden estar necesitando. Apóyales como hermano. Yo, por el momento me despido. Te mando un abrazo con todo mi amor en Cristo Jesús. Soy tu hermano, el pastor Martín Bonilla. Recuerda que estás en la Biblia. Dice, así. ¡Gracias!